Claudio caerá en trampa de Nora, Valentina también, avance capítulo 91 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a su canal Madison Novelas, yo soy Rob, en esta ocasión vamos a hablar de lo que estaremos viendo en el capítulo del día lunes, capítulo ya 91 de Diseñando tu Amor. Y es que vaya que tuvimos una semana tan solo muy buena, muy interesante amigos, cargada de emociones, y a muchos de ustedes ya les va gustando más. Como que el ritmo que va tomando la novela, y es que el avance estuvo pues un poco más extenso de lo común. En primero, el día lunes vamos a ver ya que la doctora le va a estar diciendo a Don Guillermo del diagnóstico de todo esto que le hizo creer Alicia y el abogado este, ¿no? Este Enrique. Donde pues estaría en riesgo, ya que si tiene temas de todo este diagnóstico, que le va a hacer estudios del... Pues que básicamente se le pueden olvidar cosas, pues le estarían quitando la dirección de su empresa amigos. Y solo, solo lo afectaría él, sino también a Nora, ya que todo este plan es de Enrique y Patricia. Y es que hablando de Patricia, ya el día lunes le estará diciendo Yolanda que ya por fin tiene esta estrategia perfecta para darle en la torre a Consuelo. Amigos, que ya recordarán que ya desde el día jueves y el día de ayer también estuvo destapando pues ya Consuelo toda esta situación, ¿no? De pues que básicamente Héctor, Leonardo y Camila son hijos del prometido de Yolanda. No lo sabían. Al fin ya están hablando de todo este tema y que también también pues estábamos esperando, ¿no? Desde hace pues varios capítulos, de hecho. Ahora que volviendo al tema este de Enrique, al fin ya va a comenzar a pagarles que ya ven que ha manejado como que un doble papel, ¿no? Al principio pues como que muy bueno y no sé qué tanto. Y ya ahorita pues ha salido de control. Ah, pues bueno, el día lunes el Brochas le estará dando unos guamazos. Qué bueno, ya se lo merece amigos. Pero pues quien ya merece más castigo es Nora, amigos. Y el día lunes Claudio estará hablando con Don Horacio, donde pues al parecer sí caerá en la trampa de Nora. Porque pues él pensará que bebió básicamente mucho, ¿no? Y es que él pensaba que estaba pues con Valentina. Pero pues cuál fue la sorpresa de lo que vimos el día de ayer. Que se despertó y todo y pues estaba Nora a su lado, amigos. Y es que pues Valentina los descubrió, ¿no? Entró al cuarto y todo y pues ya los vio juntos. Por lo que como les decía ya también el día lunes Valentina se va a querer ir de la casa de Don Guillermo. Porque pues básicamente le va a estar diciendo que es un infierno. Y es lo que comentábamos en redes sociales, ¿no? Ya en otro video les compartiré todo lo del avance semanal. Porque pues básicamente ya Valentina, como lo habíamos dicho anteriormente. Se va a estar dando cuenta de que todo eso que hizo el chantaje de Patricia. Que se casara con Ricardo. Todo esto lo hizo básicamente en vano. Porque pues Nora simplemente no cambia, amigos. Nora está feliz básicamente por la noche esta que dice que pasó, ¿no? Con Claudio. Le estará diciendo a Leonardo el día lunes. Y Ricardo al fondo. Escuchando es que Ricardo pues ya sabe demasiado, ¿no? Como que para actuar. Y pues se podrá hacer como hasta una ventaja. Para ganarse ahí el corazón de Valentina. Ya por un lado el día viernes pues ya le dijo Patricia. Que todo esto de la boda fue básicamente por el chantaje de Nora. Para que no fuera a parar al bote. Valentina le estuvo salvando básicamente. Y ahora el día lunes ya se estará enterando de todo esto de Nora con Claudio. Que pues es básicamente información falsa, ¿no? Las fotos y todo eso que tomó. Pues fue por lo que le metió ahí a su bebida. Entonces pues Claudio simplemente no tiene nada que ver. Pero lo más seguro es que Valentina sí esté creyendo todo esto. Por lo que vimos en el avance semanal. Recordarán que los días viernes lanzan el avance del capítulo del día lunes. Y el avance semanal pues juntos, ¿no? Hoy en otro video les estaré compartiendo el avance semanal. Donde se están poniendo las cosas cada vez más interesantes. Ya va tomando fuerza. Ya vamos por los últimos 30 capítulos me parece. Donde incluso en redes sociales pues me preguntan. Que qué es lo que va a suceder con Claudio y Valentina. Pues de momento en la siguiente semana pues van a tener temas. Por todo esto que hizo Nora. De las fotos donde supuestamente pasaron la noche juntos. Ya sabemos que no fue así. Pero bueno no se la pierdan el día lunes diseñando tu amor 4 y media de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, compartir, suscribir. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que publico un nuevo video de su canal. Madison Novelas. Y pues nada amigos que sigan teniendo un sábado super mega increíblemente espectacular. Me despido. Los espero en redes sociales. Arroba Roberto Zúñiga M. Les dejo el link también en la parte de abajo descripción del video. Cuídense mucho. Bye bye.